Las fuerzas armadas alemanas afirmaron no tener con qué hacerle frente a ningún adversario en el campo de batalla. Estas palabras fueron pronunciadas en el marco de la OTAN, un bloque creado con el objetivo de contener a Rusia. Sin embargo, Berlín admitió no poder marcar la diferencia al respecto. Hace unos días Washington se refirió a la posibilidad de que Rusia ataque a un país de la OTAN. Tendríamos que intervenir y las tropas estadounidenses tendrían un enfrentamiento con las tropas rusas, declaró el presidente estadounidense. ¿Es algo que realmente podría pasar? Los detalles a continuación. Recientemente el jefe de las fuerzas armadas alemanas, Karsten Brewer, aseguró que el poder bélico de su país no se encuentra en condiciones de hacerle frente a ningún país en el campo, de la batalla. Quizás estas palabras suenen exageradas, pero todo apunta a que son el reflejo de la realidad. En esta misma línea, el funcionario alemán dio a entender que el papel de su país en la OTAN es inútil, puesto que Alemania no solo no puede brindarle apoyo significativo a otros Estados miembros que necesitan respaldo militar, ni siquiera tienen con qué defenderse. Sin embargo, Brewer advirtió sobre el peligro de tener que enfrentar a Rusia y la posibilidad de que esto suceda. En vista del rearme masivo del ejército de Rusia, no solo el ejército de Alemania, sino también la sociedad alemana, debe prepararse para un conflicto militar con los rusos, así resaltó el responsable de la entidad gubernamental de defensa. En este orden de ideas, Brewer destacó el hecho de que las tropas alemanas actualmente mantienen estructuras que obstaculizan la toma de decisiones rápidas y específicas. No estamos en posición de enfrentarnos a nadie, indicó el medio Bild, citando al funcionario. Además, la autoridad alemana instó a Berlín a integrar saltos tecnológicos en las fuerzas del país europeo. Podríamos utilizar más drones, enfatizó Brewer, en cuanto a la posibilidad de extender las capacidades defensivas de Alemania. El jefe de las Fuerzas Armadas alemanas plantea un embrollo similar al que tanto aqueja a los republicanos en el Senado estadounidense. Estamos gestionando demasiadas crisis internacionales. Nos hemos gastado todos los recursos en eso, señaló Brewer. Para volver a ser un miembro realmente útil de la Organización del Tratado Atlántico Norte, el funcionario alemán aseguró que la defensa nacional del país europeo debería en este momento ser la preocupación principal de Berlín. En este sentido, Brewer también señaló el riesgo relacionado a la posibilidad de que Washington deje de ser un socio militar importante como lo es en este momento, más aún si tomamos en cuenta que el ex presidente estadounidense Donald Trump amenazó con retirar a su país de la alianza militar. Llegará un momento en el que no podremos simplemente sentarnos y esperar que ellos nos defiendan, alertó el funcionario tomando en cuenta el hecho de que Trump tiene grandes probabilidades de volver al poder ejecutivo de la nación occidental. Desde 2018, cuando Trump era presidente, el mandatario manifestó su postura en cuanto al mal negocio que la OTAN supone para la potencia del norte. En aquel momento, el republicano exigía a los Estados miembros un aporte total del 2% de su PIB en contribución a la alianza militar. Las palabras del exmandatario estuvieron enmarcadas en torno a un acuerdo que se viene discutiendo desde que empezó el siglo. Sin embargo, este compromiso relacionado al porcentaje del Producto Interno Bruto solo ha sido cumplido por la quinta parte de los Estados miembros del bloque europeo. Con respecto al ya mencionado pacto, existen varias perspectivas. Algunos consideran que Trump fue tajante, pero nadie niega que tenga razón. Trump lo recuerda de una manera particularmente brutal, resaltó Alexander de Hopper Schaeffer, politóloga y directora en París del Fondo Alemán de la Potencia del Norte. En esta misma línea, la politóloga aseguró que el presidente anterior a Trump, que por cierto, era del partido contrario, mantenía una postura similar a la del republicano, al menos en cuanto a la OTAN. Donald Trump y Barack Obama antes de él, tenía razón al recordar este compromiso que ahora debe comenzar a implementarse, detalló Alexandra. Para el republicano, gobernar excluye los sentimentalismos. Solo existe la lógica del empresario, o se toma decisiones que representan sangrías económicas, o las inversiones traen retorno. Para Trump, la OTAN solo vale si genera ganancia directa y materialmente a su país, consideró Robert Malley, presidente de International Crisis Group en Washington. Malley cree que Trump no entiende los conceptos abstractos que caracterizan a los políticos tradicionales del país occidental, ya que para este empresario el lenguaje más comprensible es el de los números. Es lógica su popularidad en el contexto actual, sobre todo cuando apenas hace unos meses la potencia del norte cayó en recesión técnica. Según Hope Sheffer, la OTAN se ha convertido más en una herramienta para Washington que para Europa, sobre todo cuando los tentáculos de esta organización operan en Asia y en Oriente Medio, llegando incluso a contar con el apoyo de Corea del Sur en temas de ciberseguridad. La potencia del norte ha afirado la lanza de la OTAN, apuntando incluso en contra de China. Pero cada vez que Washington intenta llevar las cosas en esta dirección, algún líder europeo se opone, más aún cuando absolutamente nadie en el viejo continente desea tener problemas con el gigante asiático. Curiosamente, Donald Trump, siendo el personaje que agravó las tensiones con China, hoy en día se opone a la OTAN y a cualquier tipo de inversión militar extranjera. Quizás el expresidente entiende la diferencia entre ladrar y morder y sabe que, normalmente, morder cuesta unos billetes adicionales. El presidente estadounidense Donald Trump resaltó en varias ocasiones el año pasado su deseo de retirar a su país de la alianza militar, afirmó el medio de New York Times a comienzos del año 2019. En este mismo contexto, el republicano calificó la organización de obsoleta. Hoy en día se repite la historia. En plena campaña electoral, el republicano, con miras a una campaña presidencial extraoficial, puso nervioso a los líderes europeos, recalcando su intención de retirar a Washington de la OTAN. Embajadores europeos y funcionarios de think tanks han estado peregrinando a los asociados de Trump para preguntar sobre sus intenciones, así relató hace unos días el mismo medio de prensa. Siendo más específicos, los reporteros del medio occidental destacaron la conversación en que días reciente mantuvo el embajador finlandés Miko Autala con el adversario principal de Biden. Autala trató de hacerle ver a Trump la importancia de la OTAN, informó el The Times. Sin embargo, el medio de prensa aseguró que los políticos europeos no saben cómo manejar al candidato republicano para obtener su visto bueno. No tienen ni idea de cómo tratar a Trump para ganarse su apoyo, indicó el New York Times. En este escenario, cabría determinar quién saldría ganando en el caso de que Trump retorne a la presidencia. Si bien el republicano intentó retirar sus tropas de Siria, Afganistán e Irak, la actitud del adversario de Biden fue y siempre ha sido más hostil hacia la patria grande. Durante la gestión de Trump, Washington evitaba al máximo el contacto con los líderes del sur. Las sanciones unilaterales dirigidas en contra de Venezuela alcanzaron su pico gracias al republicano. Al final, todos son terribles, pero lo que sí no podemos negar es que Europa es un lugar más seguro cuando la Casa Blanca deja a Bruselas a sus anchas vulnerables ante Rusia, quien no ostenta ninguna pretensión imperial. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skava, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. La Casa Blanca, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande